En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Sábado 11 de mayo del 2019, tenemos el Día del Espejo Eléctrico, Ox, Exna, el quino día número 198 de los 260 quines o días del calendario Solquín. Continuamos en el tercer peldaño de la trecena maya o onda encantada de El Guerrero. El Espejo Exna es el sello solar maya o glifo número 18. El espejo refleja lo que es, no miente. El espejo se relaciona a la verdad. Se relaciona a nuestro espejo ahumado, recordándonos que las relaciones de pareja son espejos que nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. También las relaciones familiares, amistades, pero es principalmente la relación de pareja, la que nos hace ver aquellas emociones densas, las sombras, aquello que negamos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Lo que nos choca lo me checa, lo que me choca de los demás es algo que es recomendable trabajar en mí, es algo que estoy reflejando. El espejo, Exna, nos invita hoy a mirarnos al espejo. Si no te gusta lo que ves reflejado, te gusta tu vida, lo que estás transitando, si es así, sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. El espejo, Exna, también nos recuerda el poner orden en nuestra vida, un buen día para poner orden, poner orden, cerrar ciclos. Nos puede costar cerrar ciclos y nos podemos autoengañar. Para los mayas, una de las razones del sufrimiento es el autoengaño. Engañarnos y sentir que eventualmente todo se va a acomodar como queremos y no es así. El espejo es el discernir y tiene que ver con los juicios. En este día podemos crear muchos juicios, ¿verdad? No vemos las cosas como son, las vemos como somos dependiendo nuestras creencias. El tono número tres en la numerología maya son los tres puntos. Es la vibración Ox, es la vibración eléctrica. Y con el tono tres en esta trecena maya onda encantada, vinculamos el par de opuestos. Activamos el servicio para cuestionar con inteligencia, para trascender nuestro ego, para ser valientes. Es decir, lo hacemos prestando atención a nuestras relaciones, cerrando ciclos, siendo verdaderos y evitarnos autoengañarnos. El número tres también nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. En la cruz de oráculo nos guía la energía del viento eléctrico, oxic, el viento, ic, el glifo maya número dos. El viento es el espíritu, es el aliento divino, se relaciona a la dualidad. Nos recuerda prestar atención a nuestra dualidad, somos duales, prestar atención a nuestra luz, pero también a las sombras, todos tenemos sombras. Si no tuviéramos sombras sería patológico. Conflicto se da que cuando no reconocemos las sombras, estas sombras, cuando crecemos, nos hacen reaccionar a la vida inconscientemente en vez de responder conscientemente. El viento también nos recuerda que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. La religión la creó el hombre para controlar, se basa en el miedo, necesitamos intermediarios, iglesias, templos, etc. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. El kin análogo, la energía más afín, el don del día es el don del dragón eléctrico. El dragón imish, el dragón imish, es el sello solar maya o glifo número uno. Es el inicio, es el nacimiento, es la confianza, es la nutrición, es el aprender a recibir, a sentirnos merecedores. Si este día alguien te regala algo, te invita, te ofrece algo, acéptalo, siéntete merecedor, merecedora, porque se nos ha condicionado a ser pecadores. Somos malos, sucios, etc. Liberar esas creencias acá con el mago que bueno, estaba acá y dije un poquito más de información acá. Y bueno, el dragón nos invita a confiar. El dragón nos invita, es la nutrición, nada nos va a faltar en nuestro camino. Bueno, también nos invita a ser de alguna manera asertivos. Porque la mayoría de las personas, pues, como que no decimos lo que sentimos y esperamos el último momento ya que se cargó todo para decirlo. Y usualmente lo decimos con nuestras peores ofensas en vez de decirlo en el momento adecuado con nuestras mejores palabras. El quino oculto, poder oculto, es el poder de la noche espectral, la noche es el sello solar maya número tres, es la abundancia, es trabajo con el inconsciente, ¿verdad? Con los sueños, es con nuestras sombras y bueno, utilizar más la intuición como poder realmente. Si vas a hacer algún tipo de decisión, alguna negociación y de repente intuyes algo, síguelo. La intuición es el sexto sentido y nada realmente cuando la escuchamos, más se desarrolla. También los sueños, los sueños me han estado guiando muchísimo. Presta atención a tus sueños. Si te cuesta recordar los sueños, hay técnicas. Una técnica es poner el despertador una hora de la que usualmente te levantas y volverte a dormir. Es probable que los recuerdes. Tener una intención clara, habla tu suficiente. Gracias que recuerdo mis sueños una noche anterior. Y poner algún vaso de agua, algo con agua te ayuda. El tono trece, numerología maya, las dos barras y el punto es la vibración de… Es la vibración que se relaciona al soltar, al disolver un buen día para practicar el desapego. Bueno, siempre es un buen día, pero ser más conscientes, practicar desapego hasta del desapego mismo y soltar. Lo que no soltamos nos somete. Entonces es tiempo de realmente soltar. Y bueno, el quinantipo del reto del día es el reto de la estrella eléctrica Oxlamat. La estrella Lamat, el sello solar maya o glifo número ocho. La estrella es el arte, es la belleza, es la elegancia. Este día se nos recuerda mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestro paz como reto. Realmente porque es fácil salirnos de centro. Cada uno nos podemos salir del centro. Y a menudo entramos en discusiones que realmente no van a llevar a ningún lado. Con ciertas personas que ya sabes que discutir es nada más gastar aire y energía. Y bueno, el castillo amarillo sur del dar de la maduración, el año de la luna cósmica. Y la luna cósmica, bueno, estos días, hasta el 26 de julio, todavía se están sintiendo, ¿verdad? Toda esa purificación emocional. Importante sentir las emociones, pero no consentirlas. Perdonar, aceptar el cambio, vivir el momento presente. El cambio no produce dolores, la resistencia al cambio. Y bueno, continuamos en el tercer peldaño de la onda encantada del guerrero. Trece días que se nos invita a ser valientes. Es muy probable. Si evitamos nuestros miedos, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. Es la manera que desaparecen. Cuestiona con inteligencia la información que recibes. Ahora podemos escoger más la información que recibimos. Ya no es lo que nos programan, como antes nada más la televisión. También ser más inteligentes. La espada de un guerrero, de una guerrera es la mente. Utiliza la mente con inteligencia. No deja que la mente lo utilice. A la mayoría la mente nos utiliza. La mente crea una personalidad propia y nos guía. Y es como que traemos a alguien adentro que nos dice qué hacer. El guerrero también nos recuerda que no somos las posesiones, el dinero de las títulos. El alma encarna en un cuerpo físico. Tiene una experiencia física. Y la mayor batalla que enfrentamos no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Deseo compartir, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Una herramienta de autoconocimiento. Si te gustaría conocer más acerca de ti, de acuerdo a una sabiduría ancestral, los maestros del tiempo, los mayas. La carta matal tiene información que con una palabra o una frase que te resuene, tiene el potencial de cambiar tu vida. Y bueno, es un archivo PDF, 60 páginas, una videolectura de 35 minutos que puedes ver varias veces. Entonces, retenemos 7 a 10% de lo que vimos por primera vez. Y a menudo en unas lecturas, cuando no las grabamos, pues luego se va la información y luego te puede servir meses, años después. Conozco personas, tengo una persona que me acaba de contactar de Argentina y me dijo que después de casi 8 o 9 años que hice la lectura, que volvió a leer y que le volvió a dar información. También estoy ofreciendo coaching maya, consultas personales. Si te interesa tener una consulta acerca de cualquier tema, quizá un tema personal, alguna separación, algo que estés pasando, alguna enfermedad. Necesitas apoyo. Estoy ofreciendo consultas personales. Visita factormaya.com si es de tu interés. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In La Keshe. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino.